La bucea entre regiones está poniéndose de moda, política barata se dispara, siempre apuntan al norte, siempre apuntan al norte sin mirar nadie a su espalda. Padre, la novia del sur, presume de ser como la bandera de toda España, Padre llena de ambición, cuando Andalucía quiere mirarla vuelve la cara, no piense que solo los vatos son los que luchan por lo suyo, son todos los pueblos los que avanzan, mientras el andaluz anda siempre perdido. Y se nos va el tiempo discurriendo, sacándole chiste al catalán, tapándonos nuestros defectos, no viendo la realidad. ¿Por qué nos respetamos todas las ideas de pueblos que tanto lucearon? ¿Por qué nos olvidamos esta guerra? Llena de chupineses, que algún convenio siempre le interesa, que no importa que en el norte se hable otro idioma, lo que me importa es que en Andalucía ya nos demos cuenta, y levantemos entre todos nuestra tierra. Con la carrera pasaron los reyes malos, sin caramelo ellos se quedaron, con estos muy preocupantes se disculpaban, los pajes y su majestad. Y después de una gran lluvia de caramelo, se devolvieron para atrás, que perrequeque, no tirarme más, con las lágrimas altas, que cobra el trastón, dijo el delgastón, yo aquí no me monto más. Niña, bóntate, bóntate en mi carro, agárrate bien, chiquiña, y agárrate, y agárrate. Por la carrera pas nos vamos, chiquiña que ya nos vamos, venga chiquiña que ya nos vamos, venga chiquiña que ya nos vamos. ¡Venga chiquiña que ya nos vamos, y para mi primo Paco Calante. ¡Venga chiquiña que ya nos vamos, y para Paco Olmo! Y para empezar disfrazaremos al curranca de Arguiñano y al Quimini de Tarzán. El matairá de Don Simón, y el baúle de Don Quipó, luego el charrito de Bufó, y el guerico de Bebel de Turrindo, el lujna irá de Martínezán, el mili de Ponte Drácula, el mantis y de Rabel. Los conceales van de cuarenta ladrones, el alcalde disfrazado de Alibaba quedará muy bien. ¡Mujeres, cuidado! ¡Que vienen los mexicanos! Tenemos alma de ser unos depravados, de ser perro y algo guarro, y de ser todos muy vagos. Y lo único que siento es que no soy de Jalisco, pero somos todos los machos, ¡que la campanza de San Francisco! ¡Que miten los mexicanos! ¡Que! ¡Que miten los mexicanos! ¡Que conmigo! ¡Que biden los mexicanos! Enriero, Enriero y Guandalu, buscando la vía va Por los caminos del sur, abretos ya al andar Ahí me he encontrado, en las lindas desalados Un hombre con un puñado, de parraquillo en las manos Ahí me ha contado, que ya está desesperado porque no tiene trabajo Para robarle falta para otra, yo no quise consolar Mi ventaja le ofrecí, un cigarrillo mío Luego, luego, luego Luego le cuise decir ¡Ole! 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 Quiero ser un gran señor que vende el alma y el honor para vivir pagando con los favores recibidos. Para andar esos pasos me sobraría con lo vivido. ¡Abrón! Me voy, me tengo que ir, ya estamos llegando al final. Me iré, pero volveré, por calle y plaza a cantar. No podría vivir sin poder sentir esas sensaciones. Y el calor que tú a mí me das, en mi adentro siento vibrar. Me voy, me tengo que ir, ya estamos llegando al final. Me iré, pero volveré, por calle y plaza a cantar. No podría vivir sin poder sentir esas sensaciones. Y el calor que tú a mí me das, en mi adentro siento vibrar. Sentimientos de carnaval.